Lo que tendría que ser una semana feliz por el arranque de la primavera, por la Anime Kong que está empezando hoy día viernes, ese evento que nuclea a los fanáticos del manga y del anime, cómic, historieta y demás cuestiones, termina siendo opacado por un aumento de precios por parte de Ibrea para lo que es la semana que viene, fin de septiembre, quizás anunciado en alguno de los tantos videos de unboxing que venimos haciendo, porque bueno, venimos en una ola de aumento por parte de Omni Planeta, que se suma Distrito, que después aparece Panini, que por hora por hora terminan siendo Utopia, Kemuri y Pop Fiction. Es duro, la verdad que es duro, no son de los videos que me gusta hacer, porque cada uno de estos momentos o saltos en los precios implica que va a haber mucha gente que va a dejar de leer manga, que va a dejar de coleccionar, y muchas veces no son pausas de, bueno, veo cómo se acomoda y en algún momento que pueda volver a la carga retomo, sino que muchas veces es terminal, porque no es el primero ni el último de los aumentos que estamos teniendo en este 2023, y por supuesto lo que depara de acá a fin de año es muy, pero muy incierto. Entonces, es por eso que quizás es un poco triste todo esto, porque venimos de un mercado que creció muchísimo en 2020, con tema pandemia, y 2020, 2021, 2022, llegaron quizás a un pico, que creíamos que en este 2023 se iba a caer, pero resulta que no, resulta que estamos teniendo la mayor cantidad de tomos editados jamás vistos en Argentina, no creo que lleguemos al tope de licencias nuevas, aunque están viniendo muchos unitarios, que va a dejar que hablar de acá a lo que es diciembre, pero el tema precios, el tema inflación, el tema devaluación, se volvió violento, al punto de que peligra el mercado del manga en Argentina, y sobre todo nosotros, ¿no?, quienes somos los consumidores, y, bueno, nutrimos a este mercado. Por supuesto que no quiero dejar afuera de la bolsa a quienes son las editoriales que toman la postra en todo esto, y no tenemos que olvidar que son un negocio más allá de que también sean fanáticos de esta cultura y de estos productos, no podemos tampoco dejar de lado las comiquerías, quienes son las que nos acercan, por supuesto, toda esta parafernalia de cosas que nos encanta, este hobby tan lindo que es el manga, el cómic, la historieta, y, por supuesto, todos esos extras que nos regalan con cada salida, los descuentos de preventa, todas las promociones bancarias que implican un costo adicional, con lo cual, todo lo que es la cadena, todo lo que es este mercado que se forma atrás del manga, peligra, peligra. Entonces, digamos, quiero hacerles este video que no es muy feliz, pero no quiero dejarles de pasar la oportunidad de, bueno, cómo encararlo a la medida y a la forma que cada uno pueda continuarlo, porque sé que es complejo, pero les voy a tirar todos los tips de cómo pienso a partir de ahora, como ya vengo pensando y ejecutando algunas cosas, porque puede llegar a ser interesante para ustedes, conociendo alguna que otra movida, o no, o mismo, bueno, que no se acerque a su realidad, pero si se animan, pueden llegar a ir para ese lado. Así que vayamos a ver cómo organizamos todo esto, que son muchas ideas que, como siempre saben, yo trato de no hacer un guión porque quiero ser espontáneo, pero es necesario ponerle un orden. A lo sumo de última las editaré al final para que tenga una cuota de sentido. Como primera cuestión, y si se quiere, haciendo referencia al título o a la miniatura, que no es clickbait, sencillamente es una llamada de atención al momento que estamos viviendo, no sé si voy a dejar de coleccionar manga, si es una realidad que quizás en algún tiempo existió, porque uno se puede distanciar un poco, digamos, del hobby, por la situación que está viviendo, por crecer, por no tener tiempo, por no tener facilidad económica, no tener espacio también, posiblemente regule y cambie la forma, tratando de mantener los unboxings semanales, o pasar a una compra mensual, pero tratando más que nada de, bueno, no seguir la corriente, porque esto va a seguir siendo así, sino decir, bueno, ¿qué me sirve a mí? Este es parte del ejercicio de arranque para todo lo que va a venir después, porque este septiembre fue brutal en cantidad de salidas, en novedades, y por supuesto que en aumentos, y bueno, resulta difícil, resulta difícil, pero yo he tenido algún momento en el que corté o en el que colgué, que volví a la carga, el mercado, digamos, no era tan grande como lo es ahora, no tenía tanta disponibilidad de series y podías conseguirte las tanto nuevas como usadas, excepto algunas rarezas, esos tomos históricos que se agotaban, que bueno, eran difíciles, pero se podían conseguir, así que despreocúpense si en este momento que están pasando no pueden acompañar, sepan que no va a desaparecer así de un día para el otro, puede caer un poco, pero se van a ir acomodando, las editoriales más grandes, sobre todo Iberia ya navegó casi todas las crisis, por más que esta sea difícil, entonces, en realidad, más que nada, un poquito de seguridad, un poquito de, bueno, puede que no sea el mejor momento para volver a la carga, y es prioridad, bueno, lo que a ustedes les resulte más significativo, ¿no? Y eso no tanto desde el lado del ocio o del hobby, sino decir, bueno, acomodo más mis cuentas, me fijo de tener certezas para encarar el futuro que se viene, y después cuando pueda vuelvo a la carga. Eso está bien, o sea, son parte de los vaivenes económicos que se viven. De hecho, yo me acuerdo que muchas veces iba a los eventos a comprar después de seis meses, o sea, ni siquiera es que iba al día, iba cuando podía, cuando quería, cuando había promociones, así que tampoco es, digamos, la muerte de nadie. Como segunda cuestión, yo creo que este no va a ser el último aumento del año, ya lo venimos viviendo, que antes teníamos cada tres, cada dos, a veces cada un mes, dependiendo qué editorial tomara la aposta, pero piensen en que tenemos dos países nuevos de acá a fin de año. O sea, ya tuvimos uno después de las PASO, y este es el que está repercutiendo en todos los aumentos, digamos, de este mes. Entonces, vamos a tener uno nuevo a fines de octubre, con el resultado de las elecciones presidenciales, haya o no ballotage. Si hay ballotage, seguramente sea una oportunidad de ver un desfalco más, y cuando asuma el próximo presidente, o la próxima, digamos, combo de gente que va a tomar la rienda del país, ese va a ser uno más. Con lo cual, de acá, a fin de año, va a estar heavy, va a estar jodida la cosa. Entonces, pongámosle el ojo a tener certezas en nuestras vidas, más allá del disfrute del manga, que cuando hay un puchito y puede sobrar, ahí se le mete. Pero ponganle el ojo a eso, piensen en cuestiones que le puedan llegar a servir más, desde el lado de... Bueno, ahora vamos a estar viendo cómo encararlo, pero digo, si les sirve tener un stock de productos no perecederos, como para decir, me libero de necesidades futuras, si les sirve comprar cosas que van a aumentar seguramente a futuro, y ponerlo en cuotas sin interés, cosas que vengan necesitando, cosas que les sirvan para laburar, cosas que les den facilidades a la hora de producir algo, a nivel estudio, a nivel que están estudiando algo para su carrera o para el futuro, eso siempre va a ser prioridad, porque, bueno, es una herramienta de trabajo a fin de cuentas, una herramienta de estudio, más allá de, bueno, el disfrute de lo que es cada cuestión, eso, ténganlo en cuenta, o mismo, bueno, si quieren invertir en algo que necesitan cambiar sí o sí, no lo esperen a futuro, porque puede que haya escasez, puede que aumenten los precios violentamente, puede que se frenen las importaciones más todavía, de lo que ya está, que es un montón, pero puede que haya algo más, así que, ojota con eso. Ahora sí, ahora sí, vayamos a, ¿qué voy a estar haciendo yo en la medida de, bueno, cómo continuar un poco todo esto de comprar manga, hobby y demás cuestiones? Si tienen la posibilidad, ¿sí?, de dolarizarse, háganlo, ¿sí?, se está hablando, o se ve, digamos, cuando uno está metido en términos de inversiones, en dólar futuro, saltos del dólar oficial, como ya tuvimos este de un 25%, que se fue a 3.50, y hay un montón de valores dando vuelta, por supuesto que sí, las metas del FMI, lo que se les ocurra, pero, digamos, hay potencialidad de que esto siga subiendo, por tener que cumplir el fondo para que te liberen más pagos, porque hay algo detrás que está acordado para, bueno, esas devaluaciones que después te sirven para ser competitivo exportando, importando, y qué sé yo, es difícil, es difícil porque afecta a todo el mundo, el oficial afecta a las empresas, como afecta a las personas, o sea, es como el loop, por supuesto, que nos afecta a la capacidad de ahorro, pero, bueno, téngalo en cuenta de que puede que venga al menos uno más, ¿sí?, en estas dos o tres etapas que dijimos de elecciones, así que, ojo con eso, no por meternos en política, sino por meternos en nuestros bolsillos, hace muchísimo tiempo gobierna una doctrina egoísta, que es el bolsillismo, si no se dan cuenta, sépanlo, mucha gente está más preocupada por su bolsillo que por un montón de las cosas que vienen pasando a nivel país, pero, bueno, eso es una discusión aparte, lo importante es, bueno, cómo nos podemos nutrir entre nosotros este pequeño mercado que somos, porque sí, seguimos siendo un mercado de nicho, en, bueno, ayudarnos mutuamente y decir, bueno, ¿para dónde vamos? Así que, si pueden encontrar la forma de dolarizarse, eligiendo lo que más les sirve, el que pueda acceder a Solidario, vaya por el Solidario, el que va por el lado del MEP, mete MEP, el que mete CCL, mete CCL, el que mete Blue, mete Blue, el que mete Cripto, mete Cripto, siempre a futuro van a estar mejor posicionados, así que, desde ese lado, es la primera recomendación de todos. La segunda recomendación viene por el lado de meter deuda a futuro, claramente pensando en que todo lo que ustedes compren hoy, en meses futuros, va a estar muchísimo más caro, por la inflación, por la devaluación, o por estos potenciales bruscos saltos del dólar que se van a venir indefectiblemente, con lo cual, ya sea cuotas por interés, coherente, ¿no? Tienen que estar abajo de la tasa de inflación y abajo de la tasa de un plazo fijo, porque si no, van a estar pagando de más, sobre todo que hay que tener en cuenta, no la TNA o la TEA o el CFT, que son, digamos, las variabilidades de tasas que tienen dentro del mercado, pero, hey, hay algunos préstamos, hay algunas tacitas copadas de 50 y 60 y que todavía están dando vuelta, que podrían llegar a servir, ¿no? El ahora 3, el ahora 6, el ahora 12, 18, ojo con eso, que sigue siendo interesante. Y ahora, si nos vamos a la parte de cuotas sin interés, que es raro conseguirlo en el momento en el que estamos, pero hay algunas aplicaciones que todavía te lo dan, como es el caso de Modo, los días jueves, que algunas comiquerías ya lo tienen, está buenísimo, está buenísimo, porque te estás comprando algo, lo estás partiendo en 6 cuotas, como para que sea un poquito más tranquilo, que en el momento que arrancas, empezás a subir la cadera y te quedás ahí, y seguís subiendo, pero bueno, a la larga se va a terminar devaluando, a la larga uno puede pensar en, che, mirá, comparado contra lo que me pueda llegar a rendir cualquier tipo de inversión, si queda en pesos y clavado un valor que no se mueve contra nada, bueno, sumás la primera, que era dolarizarte más las cuotas Z sin interés, y vas vendiendo y llegás muy piola a futuro, sobre todo cuando tenés un salto como el del 25%, y vos ya te clavaste ahí, así que esa sería la recomendación, apelar a cuotas Z sin interés, o alguna que tenga un interés menor, a lo que vienen siendo el resto de tasas, eso es muy interesante, es mucho de lo que yo estoy haciendo últimamente, para poder, digamos, acompañar, aunque obviamente con los saltos de precios, repienso un montón lo que es la cantidad, y el ojo en qué series va puesta, pero es interesante. Como tercer cuestión, y ya siguiendo por esta línea de modo y las tarjetas de crédito, nos metemos en los bancos, propiamente dicho, con lo cual la mayoría es por crédito, pero algunas también con débito funcionan, y es interesante, después voy a tratar de refrescar de qué día se trata, pero suele ser, digamos, los martes, miércoles, jueves, a veces aparece un viernes, con lo cual se puede incluso partir en varios días de la semana, escalonando las compras, y está muy pero muy interesante, no son los mejores topes de devolución, si quieren comprar en cantidad, pero resulta interesante, la verdad que resulta interesante, hay con Banco Nación, hay con Banco Santander, hay con Banco Francés, he visto con Banco Provincia, sin hablar de cuenta de NIT, es otra de las cuestiones que vamos a tener, y está bueno porque van mechando entre devoluciones, o cuotas sin interés, es muy lindo, yo recuerdo haber visto Nación y Santander los martes, he visto también el francés, meterse, digamos, con los martes, el provincia aparecía a veces fines de semana, o se nucleaba con cuenta de NIT, así que desde ese lado, súper súper bien, sépanlo que lo pueden ir escalonando, el tema es que hay algunas que te lo dan, sin límite de veces por mes, y otras una vez al mes, con lo cual no termina siendo sustancial, pero bueno, es una oportunidad más. Cuarta cuestión, que viene funcionando muy pero muy bien al día de hoy, y que va evolucionando en los topes, va evolucionando en los días, es cuenta de NIT, ya casi que todo el mundo la conoce, no necesitas tener una tarjeta asociada, simplemente es armarte una cuenta en base a tu DNI, y mandarle fondos desde cualquier lado, y eso, bueno, es interesante porque habilita un poquito más, al que no está, digamos, bancarizado propiamente dicho, y te permite tener esa devolución, o sea, vos te mandas 10.000, quizás te están ofreciendo un 30% de descuento, y te devuelven 2.200, que creo que era el último dando vuelta, está lindo, es como casi llevarte un tomo arriba, así que eso, ténganlo en cuenta, estaban miércoles y jueves, hay veces que aumentan el tope de evolución, o aumentan el porcentaje de evolución, con lo cual quizás no tenés que comprar tanto, así que es interesante, es de lo más común que suele haber, digamos, en comiquerías, porque el resto de cuestiones, o tenés que ir físicamente a la tienda, o tenés que hacerlo a través de una página, te tienen que mandar los links, entonces, es interesante. Y después, como última cuestión, si se quiere, es la típica que ya venimos conociendo, desde el último año, quizás los últimos años, porque cambió un poquito todo, la forma de comprar y demás, antes vos podías llegar a tener un evento, como el Anime Kong, que te clavá zarpados de descuento, pero hoy no existe más, y medio que todo se volvió, el 5 o 10% de la pre-venta, a veces un 15% como, wow, mirá que zarpado, porque bueno, es como que se aceleró, se buscó que todo vaya al día, mover un poco más el flujo de dinero, porque las comiquerías siempre tienen que salir a comprar, las editoriales todas las semanas, y las editoriales tienen que vender todas las semanas, para poder producir más, entonces como que es un circuito que viene aceitado, por una ayuda mutua, llamémosle, entonces es como, no es mal ideal, meterse en la semana que sale, para ganarse ese 10, y si encima, si lo suman con alguna tarjeta de crédito, o promoción, que a veces se acoplan, también se ganan todas las otras bondades, que son interesantes, imagínense, que hoy, un 10% es casi la tasa que te pago, te pago un plazo fijo, a nivel mensual, que no es recomendación para el tiempo que se viene, porque va a estar complicada, si vos tenés la plata frenada, y de repente te comés una devaluación, esos pesos valen menos que menos, así que, ojo con esas cuestiones, quizás no es el momento de hacer, un plazo fijo, por más que estemos, no, ya estamos en términos, en un mes ya tenemos las votaciones, así que complicado por ese lado, fíjense ir por fondos comunes de inversión, que te permiten entrar y salir en el día, o en un día, modo, oala, mercado pago, oala naranja, todas esas cosas, o las típicas inversiones, que podés entrar y salir el día también, pero, sí, o sea, está esa posibilidad, y venimos viendo todas maneras de comprar, en base a cosas nuevas, no se olviden que también existe un mercado usado, que es muy interesante, y esto en momentos reflota de una manera zarpada, por dos cuestiones, primero por la capacidad de compra, si uno lo puede conseguir, en medio de un 10% de cuentos, 20, un 30, un 40, ¿sí? se puede ir a comprar, lotecitos, se puede ir a comprar, colecciones casi completas, se puede ir a comprar incluso colecciones terminadas, yo lo he hecho muchísimo, yo empecé a coleccionar, y a leer en base a usados, entonces, nunca lo descarté, y de hecho, he vendido un montón, desde la pandemia, al día de hoy, que, está buenísimo para renovar colecciones, para desprenderse a los que, que uno no quiere, e ir por otra cosa que sí, y sobre todo, porque, todos estos momentos, como dijimos al principio del video, terminan dejando a mucha gente afuera, y esa gente que va afuera, muchas veces vende por bronca, ¿sí? porque es como nada, ya está, no colecciono más, vendo todo, y ese puede ser un gran momento de inicio, para muchos de ustedes, que, de la misma forma, no tienen que ir todo por el lado del efectivo, lo pueden llegar a comprar, por Mercado Libre, yo, porque lo uso, porque trato de inducir a todo el mundo, a que sea así, y porque, para mí, es la mejor forma de cubrir todo el país, o sea, imagínense, si ustedes están en su provincia, o están en su barrio, no tienen la posibilidad de ir a recorrer todo el país, así como no podés ir a buscar a diferentes comiguerías, muchas veces tampoco podés ir a conocer a gente que está en otros lados, o no lo vas a hacer porque no conocés las zonas, o porque tenés que gastar un montón en transporte, o por lo que sea, porque no tenés tiempo físico, para invertir en ir y traértelo en 3-4 horas, entonces, los envíos están caros, en Mercado Libre, sí, pero se puede vender gratis, hay como 20 publicaciones gratis todavía, que uno haciéndose una cuenta nueva, como incluso, como ha cambiado el sistema de reputación, todos los años se va renovando, y tenés, con lo que supo ser tu cuenta, te resetean las ventas gratis que tenés, con lo cual está buenísimo, y te ahorras ese 13% de pagarle a Mercado Libre, obviamente no tenés cuotas, obviamente es un solo pago, pero, no está para nada mal, si, si te podés conseguir una colección, a un precio descontado, la verdad que eso es muy interesante, con lo cual, desde ese lado, les recomiendo estar muy atentos a Mercado Libre, y mucho de lo que son, los grupos de compra-venta de Facebook, porque pasa esto, cada vez que hay un aumento, o cuando sale una remasterización a lo Kenji, que fue una de las últimas, la gente se desprende de sus colecciones antiguas, de las colecciones no va a seguir más, de, bueno, este, todo lo que venden a veces, entonces, es muy interesante la parte de usados, y, yo siempre apelo a eso, ¿no? A conformar más el mercado, ¿sí? O sea, nadie se va a poner una comiquería, para ponerse a vender por dos meses, sus cosas, con lo cual, es muy del boca en boca, es muy de vender en redes, y, bueno, mostrar lo que incluso sus amigos tienen para vender, y ayudándolos también a vender, y esa es una linda forma de, bueno, circular, el manga para, bueno, que cada uno llegue a lo que necesita, le copa, le sirve, puede pagar, así que, esa es otra de las opciones. Y después, quizás, para los que son más hard, con los coleccionistas fuertes, los que vienen, así, semanalmente, o mensualmente, poniendo una moneda, como quien les habla, tengo que bajarlo, como sea, pero bueno, viene siendo así, tenés, una tarjeta que se llama HSBC, ¿sí? El banco HSBC, Access Now, ¿sí? Formato platín, o formato black, que, obviamente, entras a la página, tenés que fijarte los requisitos mínimos para calificar, es interesante, es interesante porque, al día de hoy, y todavía no cambió, y espero que se mantenga, al menos durante este año, porque yo la saqué en la pandemia, y ya van casi tres años que la tengo, te permite comprar, en el universo de Mercado Libre, ¿sí? Obviamente, a través de Mercado Pago, con seis cuotitas sin interés, o sea, desde hace casi tres años, venimos disfrutando eso, que está muy bueno, ¿sí? O sea, porque todo lo que es Mercado Libre, te levanta con seis cuotas sin interés, sea el producto que sea, o sea, no tenés que pagar ese excedente de cuotas, obviamente, te requiere un gasto mensual violento, ¿sí? Hay veces que tenés que derivarte a la tarjeta, un montón de servicios, como para seguir acumulando, pero puede llegar a servir, y, ha levantado, no es, digamos, en todos lados, pero ha levantado links de pago, ¿sí? Ha levantado códigos QR, ¿sí? En locales, el que se le ocurra, ya esto por fuera de Mercado Libre, pero bueno, con los QRs de Mercado Libre, nunca me funcionó en estaciones de servicio, pero me ha funcionado en supermercados, funciona en restaurant, funciona en casa de comida rápida, entonces, es como, ole, es una forma interesante de comprar en cuotas sin interés, ¿sí? Es para un nivel un poco subido, pero está bueno, incluso, imagínense, vas a comer con tus amigos, pagas vos, tuqui, cuotitas, y te pagan en efectivo, o te transfieren, es como, ojo con esa, es una de las revelaciones del Trade Manga, si se quiere, no para divulgar a todo el mundo, pero, hay, hubo movidas que se podían hacer, el tema es hacerlo recto, y, y no bardear, porque podés hacer cualquier cantidad de pelotudeces, pero, muy interesante, y la última que me enteré hace poco, no la pude probar, porque quizás, bueno, yo vengo bastante al día, y cuando veo oportunidades, es como, sería comprar para vender, mayormente, porque ya los tengo, pero he visto, que se vende en Pharmacity, en Carrefour, en Cotto, no sé si Jumbo, y otros supermercados, venga, con lo cual, es interesante, porque, si te lo están vendiendo dentro del supermercado, aplican todas las promociones que hay dentro de los supermercados, que, estamos hablando de los descuentos por tarjetas varias, que estamos hablando, por devoluciones, por promociones que hacen los mismos supermercados, e incluso un amigo me comentó, que creo que se vence el martes Gine, que con modo y francés, había una combinación así, de devolución, y si cobras tu sueldo, había más devolución, entonces, le voy a dar una pispiada, el martes que viene, porque creo que es el último día de la promo, en Jumbo, Bea, y disco, ojo con eso, puede llegar a ser muy interesante, así que, esa es una, bien, o sea, es una linda promoción, y muchas veces, y esto ya, como vamos cerrando esta idea, muchas veces pasa que, los que no son distribuidores directos, estamos hablando de las comiquerías, que son las que, su producto principal, es el manga, el cómic, la historieta, después de las figuras, el mechandaising, pero los que venden como adicional, a su negocio, el manga, el cómic, la historieta, no siempre tienen los precios al día, entonces, cuando se da un salto de precio, tardan a veces una semana, o dos, en actualizarlo, porque no hicieron el salto de las listas, o porque mantienen el último precio comprado, y no lo actualizaron, y yo me he encontrado muchas veces, quizás en el caso de estos últimos, Super Pharmacity, me he encontrado en cadenas grandes, como Genia Ateneo, sigo temática, que hoy creo que están más aceitados, pero están por ahí, me he encontrado en librerías, que venden online, que no siempre lo tienen actualizado, entonces siempre tenés una opción de, vamos por acá, navegamos un poquito internet, y te encontrás, con los precios de la vez pasada, o de hace dos veces pasada, entonces, esa es muy piola, es muy pero muy piola, y como última cuestión, Buscalibre, que hicimos un video hace poco, que así como tiene la beta de comprar afuera, es como un gran depósito a nivel nacional, que hace esto mismo, que podría ser Mercado Libre, que tiene distribuidores varios, y ahí se encuentran muchas veces, precios anteriores, de lo que son todos estos productos, que nos encantan, y puede llegar a servirles, porque le están comprando uno solo, entonces, combinado si tenés el envío gratis, y no sé si tiene bondades de pago, la verdad que nunca compré a nivel nacional, Buscalibre, pero podría llegar a estar, muy pero muy interesante, así que creo que con eso, cerramos todo, lo que podría llegar a ser, la situación actual de mercado, la que se viene, ojo con eso, porque nos vamos a un lugar, que no está bueno, más la guía definitiva de compras, de manga, para tanto este momento que se vive, el que se venga, y el que se dé a futuro, porque no sabemos, para dónde va a desembocar, y si uno quiere seguir, lo mejor que puede tener, son estas herramientas, para hacerle frente a la inflación, si les gustó hasta acá, no se olviden dejar un me gusta, cópense con un comentario, yo les respondo siempre, encuentro un huequito, suscríbanse en los que no lo están, denle a la campana de notificaciones, estos son los videos, que a pesar de que no me guste, la temática por lo que implica, me encantan hacerlos, porque es compartir experiencias, de lo que suelo hacer yo, no les estoy vendiendo algo más, de lo que hago, semanalmente o mensualmente, y por supuesto, siempre hay más posibilidades, muchas veces a mí hay cosas, que se me escapan, y no las conozco, me las terminan comentando, y las agregamos, por supuesto que sí, como, la posibilidad de volver a, meterle el ojo a la parte, ahorro e inversiones, va a ser muy importante, por eso yo también estoy pensando, cuánto le voy a destinar, a lo que es el manga, si no, quizás decir, bueno, freno un rato, o bajo el nivel, por un rato, para ver si podemos hacer mover, las inversiones, y que rinda más, y con lo cual, todo lo que se mete, en cuotas, y se va devaluando, bueno, después de haber invertido, medianamente bien, las cosas, no me salen increíble, este, bueno, tener esta facilidad, y que bueno, no sea tan difícil la cosa, así que gente, nos estamos viendo en la anime con, los que vayan a ir, en el día de mañana a sábado, ya saben, me avisan, los que estén participando, y por supuesto, nos vemos la semana que viene, con el aumento de Ibrea, vole, pero bueno, va a ser la nueva realidad, futuros unboxing, cerrando el mes de septiembre, que fue impresionante, y lo sigue siendo, ya les voy a estar trayendo, los resúmenes de los meses anteriores, volvieron las reviews, espero mantenerlo, semana a semana, al menos con un, este, una serie, y por supuesto, nos vemos con más videos, del universo manga cómic e historieta.